Vamos concretamente a la función de gobierno y la función administrativa del Poder Judicial, es decir, aquellos tribunales superiores que todavía conservan, como pasa en la mayor parte del país, salvo Corte Nacional y Ciudad Autónoma, que ejercen las funciones de gobierno y administración del Poder Judicial. ¿Qué es la función de gobierno y qué es la función administrativa? La función de gobierno se vincula con los grandes lineamientos de carácter político, de carácter administrativo, de carácter técnico que se instrumentan, en este caso, por la cabeza de poder, es decir, aquellas directivas que se vinculan en el máximo nivel de cuál es la tendencia en materia de informática o en materia de expediente digital, el rumbo que hay que tomar es el expediente digital, esa es una decisión política, el rumbo que hay que tomar es la despapelización, ¿cierto? El rumbo en materia de eliminación de máquinas de escribir, es decir, en materia de fomentar la actividad que tiene que tener un centro de capacitación, cuál es el performant que queremos, jueces académicos o jueces con una visión práctica, una visión humana y también parcialmente teórica. Es decir, esas son actividades políticas dentro de un tribunal superior que son las mismas que puede haber en el marco del Estado. Supóngase la tarea colegislativa que muchas veces tienen los altos tribunales, es decir, desde acá vamos a prohijar una reforma de la ley orgánica del poder judicial, es una función política de la cabeza de poder, una función política de decir, bueno, vamos a hacer un nuevo código de procedimientos civiles, en función política de la cabeza de poder. Vamos a construir la política de construir edificios judiciales en Toro, el interior de la provincia, pero vamos a tratar de hacerlo vinculándonos con el intendente del municipio. En el caso de Córdoba, el municipio del intendente dona el terreno y posteriormente el edificio lo hace el tribunal superior con fondos de la tasa de justicia, normalmente, con un esquema arquitectónico nuevo, distinto, más funcional, pero con toda la inteligencia de carácter tecnológico. Esta es una decisión política del tribunal superior. Ahora bien, cuando el tribunal superior instrumenta ya, supóngase, en Córdoba es el propio tribunal superior el que llama a licitación para comprar insumos informáticos o hacer edificios. A veces, en otras provincias, a veces compartido con el poder administrador que a lo mejor le hace el edificio, pero cuando llama a licitación para proveer insumos informáticos, esa no es una decisión política, sino ya es una decisión administrativa. Es decir, la función política está por encima de la función administrativa. La función política, digamos, en el marco del poder ejecutivo, por ejemplo, la tarea que hacen, en el caso, por ejemplo, de gobiernos como el italiano, el presidente del primer ministro y los ministros del Ejecutivo, no toman decisiones administrativas, solamente políticas. Le imparten la decisión política de decir, llame a concurso, la decisión política de hacer tal edificio, afaltar tal calle y es la dirigencia que está por debajo de esa función política la que se encargan de instrumentar administrativamente, de dictar la decisión de llamar al concurso, de nombrar al personal, etcétera, etcétera. Es decir, en determinados países la función política está despegada de la función administrativa, ¿cierto? En forma bastante precisa. En nuestro país la función administrativa y la función política dentro del Ejecutivo o de quien ejerce la función administrativa está muy vinculada, está íntimamente vinculada. En el Poder Legislativo, ¿cuál es la decisión política? Lo que normalmente hace el Poder Legislativo, que son normas legislativas, bueno, esa es una decisión política, es decir, vamos a solucionar la política ambiental, etcétera, etcétera. En consecuencia, ¿cuál es el régimen jurídico que le aplicamos a la función política? Bueno, la función política no está fuera del derecho, está dentro del ordenamiento jurídico. Tiene que haber una norma que me autorice expresa o implícitamente esta instrumentación de una política determinada. Si yo tengo una norma constitucional o de la ley orgánica del Poder Judicial que me dice disponer todos los reglamentos e instrucciones tendientes a una justicia más rápida, más eficiente, bueno, yo de allí puedo instrumentar políticas de Estado o políticas tribunalicia, o llámese como se llame, para ir a ver cómo voy a hacer los edificios, cuál va a ser el sentido. Muy bien. Esta es la función política en donde está dentro del mundo jurídico, yo tengo que tener una norma expresa o implícita y hay recursos contra la decisión política, pueden los jueces cuestionarla, puede algún otro interesado cuestionarla, no. Por una sencilla razón. No hay un agravio personal y directo. Yo empleo la palabra agravio como lo hace la doctrina norteamericana. El agravio es tan chico como la protección de un derecho subjetivo agraviado o tan ampliado como la protección de un interés colectivo o un interés legítimo. Entonces, nadie puede cuestionar esa decisión política de la cabeza de poder de decir, la norma nada me dice si puedo hacer concursos o no, pero yo quiero hacerlo. Es una decisión política. Llamo a concurso. Ahora, una vez que instrumente el llamado y de alguna forma oriente el concurso para que se presente una persona determinada que quiero acomodar, bueno, eso sí ha pasado a ser una decisión política que se operativiza en una decisión administrativa y puede ser cuestionable porque hay un agravio. ¿Cierto? Pero como les digo, en principio, las grandes líneas políticas, ¿dónde marchamos? ¿Cuál es el rumbo del Poder Judicial? ¿Cierto? Vamos a crear cuatro jueces de pago, van a ser treinta. Esto es una decisión política. No cuestionable. Una zona de reserva constitucional que en este caso se le ha otorgado al Tribunal Superior de Justicia. ¿En qué concepto? Dentro del macro concepto que es el ejercicio de lo que se llama superintendencia. Este es un concepto viejo que, sin embargo, se ha venido repitiendo a lo largo de los años. El ejercicio de la superintendencia, ¿qué es? Es una función de gobierno y una función administrativa. ¿Cierto? Que es la suprema administración de un ramo, decían anteriormente. En donde, por supuesto, que nos manejamos con... No es una descentralización, es mucho más que una descentralización, es un gobierno independiente. Dentro del marco jurídico es un poder del Estado. Por supuesto que hay aspectos en los cuales está vinculado a ciertas normas de la administración central, como es la ley de contabilidad, como es el control del gasto público a través del tirón de cuentas, como es, si voy a llamar a licitación, voy a aplicar la ley de obra pública, la ley de procedimiento administrativo en el sistema recursivo. Pero, aunque esto último que estoy diciendo no sea la actitud que tenga la Corte Nacional, la Corte Nacional no aplica la ley de procedimiento administrativo, aplica normativas reglamentarias propias. Yo creo que es mejor aplicar supletoriamente o analógicamente, y aunque no tengamos nada, esa norma, porque está en la medida en que se adapte a las circunstancias del Poder Judicial, es la norma que nos va a regular un trámite administrativo, el ejercicio de la función administrativa. Ahora bien, ¿cuáles son los principios que caracterizan el ejercicio de la función administrativa y política de la cabeza de poder? ¿Cómo juega con la independencia de los jueces? Porque es cierto, una cosa es el principio de jerarquía dentro de la administración pública del Poder Ejecutivo, y otra cosa es el principio de jerarquía dentro del Poder Judicial. ¿Qué es la jerarquía? Muy brevemente, la jerarquía es la relación jurídica interna que hay entre dos o más organismos de la administración vinculados por poderes de subordinación del inferior respecto del superior a los efectos de lograr la unidad de acción. Es decir, acá hay dos elementos claves. La vinculación jerárquica, póngase en el Ejecutivo, la relación del presidente con un ministro, del gobernador con un ministro, o un director. hay vinculación jerárquica. Pero hay otro elemento más, que es la misma especialidad, es decir, esa jerarquía, supóngase el ministro de gobierno con el director, un director de la policía o con el jefe de policía. Hay una relación jerárquica, pero además los vincula una misma especialidad en la cual hay uno que manda más que otro. ¿Cierto? Entonces, y obviamente el deber de cumplir las órdenes del superior en la medida en que se cumplen todos los requisitos de la obediencia debida. Es decir, que la autoridad que dé la orden sea competente, que quien reciba la orden tenga competencia para obedecerla, en la forma de la orden y que no sea evidentemente antijurídica. Usted no le puede ordenar a un ministro, vaya y apriétele el dedo a Furano de Tano. ¿Cierto? Entonces, la obediencia debida en el marco de la administración pública. Ustedes se subieron bien, en la época de gobierno de facto se objetaba esa decisión de que la decisión en materia de derechos humanos, cuando la orden era dictada por autor competente, quien tenía competencia para obedecerla a la forma de la orden, pero era evidentemente antijurídica, ahí es cuando no existe la obligación de cumplir la orden. ¿Pero qué pasa en el Poder Judicial? ¿Cuándo juega la jerarquía y cuando no juega la jerarquía? Ya le voy a poner varios ejemplos reales. La jerarquía funciona en lo que es la función de gobierno y administrativa en sentido estricto. ¿En qué no funciona? Lo vamos a decir con toda la claridad. ¿En lo que no puede meterse la cabeza de poder? ¿En cómo el juez va a resolver una controversia entre partes? Ahí hay independencia judicial en cuyo caso no juega la jerarquía porque por más que haya una relación jurídica directa, le falta un subtractum que es la materia. Usted está ejerciendo la función de gobierno y de administración y yo estoy ejerciendo la función jurisdiccional en sentido estricto. Por lo tanto, a nivel constitucional, este bolsón, esto que escribiría un círculo, usted no me lo puede tocar. No puede meterse en esa zona de reserva constitucional que le corresponde al juez. la próxima vez que venga voy a aprender a hablar con algún resumen de diapositiva. Les prometo que lo voy a hacer porque estos son los nuevos tiempos. Yo sigo todavía en el camino tradicional ¿cierto? de pico y lengua y la paciencia de todos ustedes. Pero escúchenme bien. ¿Qué es la independencia del juez? Es una zona de reserva constitucional donde el juez resuelve una controversia entre partes con autoridad de verdad legal en el marco de un órgano imparcial e independiente. Quieren agregarle más cosas con calidad, celeridad, sencillez, humanidad. Es decir, esto es la independencia del juez en donde hay una dependencia independencia interna o externa que esto lo saben bien, independencia con respecto a los propios superiores jerárquicos que no me pueden decir desaloje a esta persona sí, ni o no. De independencia con respecto a los colegas, independencia con respecto a los propios empleados del tribunal, independencia con respecto a los otros órganos de poder, a la prensa, a la violencia. es decir, esta es una zona de reserva constitucional donde la cabeza de poder no sólo no puede entrometerse, sino que además tiene que asumir la defensa institucional en el supuesto caso que de alguna forma esa independencia sea afectada. es decir, convengamos esto, todos los jueces tenemos que tener la convicción y la fortaleza suficiente de tolerar ciertas críticas menores, ciertas agresiones menores también inclusive pequeñas está dentro del ámbito judicial la cual uno tiene que tolerar porque siempre hay una parte que se da razón a la otra parte que no. Pero cuando hay una cuestión grave que compromete nuestra independencia en donde allí es cuando ¿quién se mueve para defendernos? Se mueve la asociación de magistrados por un lado en donde a veces es conveniente dejarla la propia asociación de magistrados que lo haga. Otras veces puede ser el propio tribunal superior que haga alguien tiene que defenderlo. Si basta la asociación de magistrados punto hay que manejarse con una cierta prudencia. Está lo hace el tribunal superior. Si el tribunal superior de justicia local cree necesario contar con la defensa institucional de la junta federal de corte del tribunal superior de la provincia argentina también lo hace. Si puede estar afectada de alguna forma alguna crítica de medida alguna alteración de su independencia. Puede estar protegido por la federación argentina de la magistratura. Es decir, hoy en día estamos mucho más una cadena que está mucho más protegida. Hay una comisión de independencia dentro de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo eso tiene por objetivo salvaguardar esta zona de reserva interna. Pero, ahora bien, es cierto que cuando nos metemos en lo que concretamente hace un juez hay una actividad jurisdiccional en sentido estricto cuando dicta la sentencia. Hay una actividad procedimental cuando el juicio se va moviendo a la apertura a prueba, etcétera. En esos dos supuestos está dentro de lo que es la independencia y dentro de lo que son las reglas del proceso. Donde ahí no hay jerarquía. Pero hay otras funciones que desempeña el juzgado como por ejemplo el trato al personal o bien qué personal va a trabajar en ese juzgado. Cómo va a estar pintado el despacho salvo que el propio juez diga lo voy a pintar yo con el color que guarde armonía. Todos esos aspectos entran dentro de lo que es función administrativa y de gobierno. Inclusive si ese juez está demorado o no está demorado. ¿Cierto? Entonces automáticamente en esos otros aspectos que mencionamos juega la jerarquía administrativa y es la cabeza de poder la que puede dar directivas respecto por ejemplo recomendarle mire observado que usted atiende mal a los abogados hay personal que atiende mal le recomiendo no le estoy recomendando no sancionando que usted tenga más presente esta mejor atención o bien advierto que usted tiene muy desordenado el despacho que está que uno expediente está en tal parte la otra expediente en esto que está desprolijo mire le sugiero estas líneas directivas allí juega la jerarquía administrativa o que funciona administrativa se respeta la especialidad no es una función jurisdiccional tiene nada que ver con el caso concreto en donde ¿qué hay ahí? hay un deber de obediencia del juez y si no hay deber de obediencia puede haber sanción un ejemplo les pongo hace varios años en Córdoba implementamos un control de los jueces a través de un control de razonabilidad es decir el tribunal superior mide la media normal de los juzgados de primera instancia supóngase en lo civil la media normal en algún tiempo estaba le estoy hablando más de 10 años estaba en los dos años desde que el expediente llegó a fallo tardaba más o menos dos años o dos años y medio el juez en dictar la sentencia el tribunal superior dijo en base había juzgado que estaba en un año otro un año dos meses dijo la pauta de razonabilidad está en el año y medio los juzgados que están atrasados los invito les sugiero que lleguen a esta pauta de razonabilidad en un lapso de cuatro meses en donde si hay alguien que venía a decir no el plazo procesal el tribunal superior asumía la defensa de ese juez yo lo he dicho en el periodo que me tocó presidir el tribunal superior en el 99 en el 2000 en el 2012 2011 claramente lo digo hay plazos de razonabilidad se los digo a los presidentes del código abogado todo el mundo que me está escuchando claramente para que no vengan a jugar la responsabilidad en base a que no cumplió los 30 días de dictar la sentencia en consecuencia ¿qué pasó en este caso? hubo un camarista penal de mucho prestigio donde como son juicios orales se le dijo mire hay pocas audiencias el estándar es este estas son las pautas ajustese a estos estándares ese camarista interpuso un recurso de reconsideración en contra del tribunal superior el tribunal superior estoy hablando de hace más de 10 años algunos colegas dijeron como un recurso por este tema llamémoslo digámoslo que retire el recurso y otros dijimos yo dije que es lo que estaba esperando ¿cómo estaba esperando? sí estaba esperando esto ¿por qué? ¿por qué estaba esperando? porque una vez por todas tenemos que precisar ¿qué es independencia? y ¿dónde juega la función de gobierno y de administración del Poder Judicial? porque este es un tema que lo veo veo que no está bien clarificado ni en la doctrina ni a nivel nacional ni entonces digo terminémosla con esta historia ¿ah, no tenés claro? sí bueno hacelo vos sí, por supuesto tenía más joven más energía más pilas puestas ¿y cuál fue la solución? primer lugar primer lugar hay recurso contra una decisión de superintendencia gobierno de administración del Poder Judicial una directiva para el mejor funcionamiento de la justicia una directiva en la cual la cabeza de poder es la responsable ante la sociedad si hay mora no hay mora donde la cabeza la función de gobierno de administración implica dar directivas pero también controlar una función inherente a quien gobierna da directivas órdenes de servicio políticas públicas pero controla a su vez fiscaliza si se han cumplido como les digo responde ante la sociedad en donde la pauta era una pauta razonable porque a mí no se lo estaba sancionando pero fundamentalmente quiero compartir esto con ustedes no había agravio por parte de ese no había era una medida funcional donde a él no se lo sancionaba no se le quitaba el sueldo no se le quitaba las vacaciones que eso si podía ser recurrible porque hay un agravio personal y directo entonces el sistema recursivo administrativo está previsto para que para darle legitimación para recurrir a quien tiene un agravio aquí en China en Norteamérica y en los países desarrollados en consecuencia esta es una directiva interna de gobierno de administración del poder judicial que no es recurrible por lo tanto que le digo su recurso es sentido estricto formalmente inadmisible no hay recurso contra una medida de gobierno de administración del poder judicial en la cual no hay un agravio a su círculo personal y directo con respecto a sus derechos ni interés legítico no va al legado personal inclusive está acordado no es un demérito una orden de servicio punto donde juega que cosa la jerarquía administrativa de jerarquía y es donde esto es una función administrativa ¿por qué? y ahí se dijo la independencia judicial una zona de reserva constitucional en la cual el juez resuelve una controversia ¿cierto? en el imparcial e independientemente esto no es en la cual en esa circunstancia en ese ámbito no me puedo meter como cabeza de poder y es más tengo que protegerlo tengo la obligación de tutelarlo pero en todo lo demás así juega la jerarquía administrativa usted tiene la obligación de obedecer eso se le dijo en consecuencia en se le rechazó el recurso por inadmisible con esos fundamentos y al mismo tiempo se le señaló hasta dónde llega qué es la independencia y qué son las medidas de gobierno y administración del poder judicial por supuesto por supuesto que cuando se hacen las cosas fundadamente aunque sea opinable por cierto punto se quedó callado no hubo ningún planteo más no hubo ningún planteo por por nadie y ese control se fue ejerciendo salvo una persona que fue una jueza civil que fue destituida ¿por qué? porque el tribunal superior tenía un atraso de más de tres años la intimó cinco veces nunca le contestó al tribunal superior nunca le dijo mire estoy enferma estoy cansada no tengo ganas nunca le dijo nada era de unas familias viejas de Córdoba con grandes vinculaciones políticas donde probablemente pensó que le iba a salvar su vinculación política el tribunal superior la mandó a lluvia en juiciamiento fue destituida y ahí implicó un punto de inflexión donde en forma progresiva después se crearon nuevos jugados civiles los propios jueces fueron achicando prácticamente sus niveles de productividad es decir y en donde les digo que atento a este sobredimensionamiento de causas los lazos o los periodos de control de razonabilidad son bastante le diría ecuánimes para los jueces es decir y también no ha habido ningún tipo de sanción por incumplimiento de estos plazos de razonabilidad donde el juez que está demorado a lo mejor se advierte que no se ajusta al estándar pero se explica cuáles son los motivos por los cuales no puede llegar al estándar en tres meses el tribunal superior le puede dar seis meses si puede prolongar ese tipo porque lo que interesa es la prevención no el castigo cuando se instrumenta en este tipo en la teleología de este tipo de medida no ha sido para castigar a los jueces sino para qué para ayudar a prevenir posibles responsabilidades que no la va a tener con el tribunal superior pero sí con la sociedad entonces muchas veces cuando esos jueces han sido intimados muy suavemente a que alcance esos niveles de productividad los mismos jueces después han dicho sí, la verdad que al principio me enojé pero después me apuré y me vino bárbaro porque estoy mucho más aliviado entonces pero quiero subrayar entonces ese aspecto qué puede ser recurrible qué no puede ser recurrible cuando en un momento determinado los sueldos de los secretarios y los secretarios el gobierno de turno quería pagar una insignificancia porque ponerle una equivalencia a la administración central el tribunal superior se opuso rotundamente porque le dijo que esos jueces esos funcionarios están trabajando más de mucho más de las horas tribunalicia porque bueno tráigame cuánto trabajan y yo se los mantengo o les doy también una adicional por dedicación exclusiva entonces se regularon nueve horas que en definitiva quedaron ocho horas porque hay una hora de refrigerio que la puede manejar como quiera ese funcionario pero algunos recurrieron puede recurrirse sí porque yo le estoy ampliando el horario con el mismo sueldo el tribunal superior le dispuso el rechazo porque dijo señor usted está cobrando un adicional nuevo por dedicación exclusiva se pretende que los secretarios y pro secretarios estén bien cerca del juez porque en una en la política judicial uno piensa que pueden venir de la calle está bien hace bien pero también que los futuros jueces sean dentro del poder judicial también provijarlos y prepararlos para eso pero también se dijo esa dedicación exclusiva es un concepto jurídico indeterminado que es determinable en la praxis por la autoridad de aplicación puede ser más responsabilidad o en este caso más horario en consecuencia usted o acepta los nombres de juego o de lo contrario vuelva el cargo administrativo lo puedo volver y se siente liberado de estas de esta mayor carga de horario que usted que en este momento se le atribuye que en realidad ya era para defender su remuneración por más que en definitiva creo que la política no es digamos son los objetivos que se cumplen más que las cuestiones formales y esta va a ser la tendencia en el futuro más responsabilidad por objetivos más allá de cuál es el tiempo concreto en el cual lo haga en Córdoba existe una norma que dice que los jueces deben estar en horario de atención al público muy bien pero responden por objetivos objetivos de calidad y de cantidad de cantidad son las que fija el tribunal superior y de calidad son los que fija el ordenamiento jurídico en general el tribunal superior no puede ir a controlar el contenido de la sentencia porque eso es sagrado salvo en la cual se advierta que un juez en reiteradas oportunidades funda pésimo en cuyo caso hay revocaciones permanentes bueno hay casos puede haber casos excepcionales pero me refiero el control es de cantidad el control puede ser de una calidad los europeos hablan de calidad de cómo lo atiende al público pero el problema el contenido de la sentencia hay que seguirlo manteniendo en la deferencia o el respeto a la independencia judicial y además de que en el mismo sistema es el que garantiza la posibilidad de revisar ese pronunciamiento a través de las distintas instancias de apelación puede existir algún error judicial menor que no es objeto de sanción pero existen las vías de apelación para tratar de que se llegue a una justicia apropiada en consecuencia plazo de razonabilidad control de productividad cuidado con el control de la calidad porque estamos revisando el contenido de la sentencia y ahora les pongo un ejemplo concreto a la inversa del caso que les di recién es decir los mismos principios nada más que un caso diferente ¿cuál era el caso? un juez de una jueza de menores que había estaba tramitando una causa determinada le había sacado por motivos excepcionales los hijos lo había puesto en manos de un instituto de menores por problemas de la madre que en realidad no lo tenía con ella sino que lo tenía con la madre y conclusión que el fiscal esta mujer la madre de los chicos le presenta una denuncia a la fiscalía general la fiscalía general le manda a pedir el expediente a la jueza y comienza la fiscalía general a tratar de darle algún tipo de directiva con respecto de que no está manejando bien la prueba o que esta actitud de la jueza es irrazonable ¿qué hizo el tribunal superior? en un acuerdo le dijo señor ministerio público usted hasta acá llega usted tiene la potestad de vigilar a los jueces de la velar por la recta administración de la justicia pero usted no puede entrometerse en una causa que se está tramitando porque es ámbito de la independencia judicial con mayor razón cuando dispone de todos los recursos como los ha presentado y se lo han resuelto usted respete cuáles son los pasos que se van dando dentro del proceso esta es una zona de reserva constitucional en la cual usted ni yo nos podemos meter salvo que sea algo escandalosamente malo y salvo que usted en algo que pueda ser complicado lo pueda colaborar le puede mandar más personal le puede mandar más gabinetes técnicos pero siempre cuidando de respetar esa zona que le corresponde en cierta oportunidad un gobernador de Córdoba hizo una crítica con respecto a la actuación de unos fiscales en Río Cuarto era el caso de Almazo donde el Tribunal Superior le sacó un acuerdo diciendo gobernador que digamos cada uno en su ámbito de poder estas alocuciones o estas observaciones suyas comprometen el prestigio del poder judicial en su conjunto y la independencia del ministerio público déjelo actuar al ministerio público no se entromezca en funciones que son propias del poder judicial muy prolijamente y muy suavemente porque también la declaración había sido digamos había sido una crítica dura pero se le dijo diplomáticamente mire ajústese y eso un gobernador sumamente respetuoso de la independencia del poder judicial sumamente respetuoso sin embargo donde se respete escrupulosamente el orden de mérito en el consejo de la magistratura sin embargo el tribunal superior en ese caso asumió la defensa institucional para mantener la independencia en otra oportunidad un ministro del ejecutivo invitaba a los jueces a su despacho para tratar de darle algunos cursos no, no no usted quiere organizar cursos para los jueces una nota al tribunal superior que es la cabeza de poder la cabeza de poder va a autorizar o no si se hacen esos cursos esto es función de gobierno y administración del poder judicial ¿cierto? queridos colegas yo con esto en síntesis doy por finalizada esta disertación en otro momento podemos hablar de la responsabilidad de los jueces la responsabilidad disciplinaria la responsabilidad política la responsabilidad ética simplemente antes de escuchar la opinión de ustedes comentarles lo que en un momento dijo Tagore cuando advertía que se quedó dormido y pensé dice que la vida era alegría fiesta me desperté me di cuenta que la vida era servicio pero resulta que serví y me di cuenta que el servicio era alegría entonces tratemos de nuestra actividad esta vocación este destino que nos está indicando nos ha enseñado a nosotros los que tengamos que acercar la justicia cotidianamente en donde es tan importante la justicia que imparte el tribunal superior como el último juez de paz que está en alguna localidad lejana porque está llegando al justiciable con calidad con humanidad en consecuencia tratemos de que de tener alegría en momentos de esparcimiento que nos hacen falta pero también tener alegría en momentos de servicio es decir servir ¿por qué? porque uno sirve con vocación y alegría hay algo que recibe cierto que no se vehiculariza ni en dinero sino que hay un orden cósmico que se encarga de retribuir cuando uno llega con afecto con amor con vocación de servicio con humildad pero también con mucha humanidad yo les agradezco la paciencia en escucharme a los queridos colegas del tribunal superior y escucho también algunas preguntas de ustedes previo a que en 5 o 6 minutos ya entramos al break a la comida aplausos